Podría venir el otro Si hay atención dentro del área, viene el centro, viene el centro, primero La pata que queda, le pegó No hay una pata dentro del área y disparó A los Lula, me bate, espectacular La cerda en el fondo me parece y es el que detiene Un momento para el contexto, claro Qué bien, ahí viene la batalla Buen servicio, cuidado, cabezas ¿Para dónde la barrete? Se salva Yucatán, se vuelve a salvar Y se salva tres veces de manera celestial Don Riquel Campos, explíquenela No entró por obra